límites de memoria y de cpu que los podemos probar los podemos probar con esto aquí es un poco quiero comentar un poco las best practices bueno y qué es lo que pasa con los límites de cpu normalmente no pasa nada no pasa nada grave de que el contenedor muera simplemente va a tener cuota de cpu y no va a poder usar más ciclos de cpu del que quiera y el propio kernel la máquina va a ser la que paralice un poco al contenedor si estaba intentando usar mucha cpu qué es lo que pasa con los límites de memoria si definimos un límite de memoria en el momento en que nuestro proceso intenta usar más memoria docker lo va a matar directamente lo va a matar el contenedor y esto es normal es como como se maneja normalmente la memoria al igual que a nivel de máquina estoy ya no a nivel de docker no sé si conocéis el concepto de om killer cuando una máquina linux se queda sin memoria todos los procesos de la máquina están pidiendo memoria y al final la máquina se queda sin memoria lo que hace la máquina es de forma aleatoria entre comillas se lo piensa un poco elige un proceso y lo mata para liberar memoria porque tengo procesos que me están pidiendo memoria tú estás ocupando cuatro gigas de memoria pues mira te mato y que sea lo que dios quiera y yo ya tengo memoria para el resto de procesos que me están pidiendo eso se llama uno m un out of memory killer vale del kernel que los podemos ver bueno cuando pasa esto en una máquina quiere decir que algo está muy mal dimensionado que algo está fuera de control y son problemas problemas serios que hay que hay que solucionarlo antes de mirar la aplicación vale bueno hay que mirar que igual es la aplicación que está cogiendo demasiada memoria o lo que sea y siempre se recomienda establecer límites de memoria y de cpu porque para tener un performance un performance que puedas predecir vale en vuestras aplicaciones normalmente cuando trabajemos con docker en forma local o en test no haremos esto pero cuando diseñemos cargas de trabajo diseñemos aplicaciones que van a ir en entornos productivos pues tanto las pruebas como todo tienen que ir con con recursos claros porque porque no tendría sentido en una máquina donde vas a correr un test que de repente corra con 16 cpu si 10 gigas de ram donde no se está usando nada o de repente corren en la misma máquina pero la máquina está ya petada entonces no vas a tener un funcionamiento que puedas predecir con lo cual es muy importante y esto ya se utiliza mucho en devops y en en gubernetes el el setear los recursos de memoria y de y de cpu y ya os digo en docker durante todo este módulo nos va a dar igual pero el mismo concepto lo vamos a aplicar a través de gubernetes vale lo haremos después cuando orquestemos nuestros contenedores pero ahora en docker normalmente no pues no nos vamos a preocupar